con el gusto de siempre, señoras y señores, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero, y nos vamos rápido con la información. Y bueno, el pasado fin de semana se dio algo inusual, se realizaba las finales de la Liga Premier Orizabeña de Fútbol en categoría femenil, donde se iba a realizar el partido entre el Deportivo Aris contra el Anrod. El Deportivo Aris no se presentó argumentando que, bueno, había favoritismo por el cambio de sede, en fin, muchas situaciones. Bueno, lamentable esta situación, así que por default gana el equipo de Anrod Cordovita, lo que es la Premier A. A continuación tenemos declaraciones de las jugadoras, que estamos hablando de Fátima Ramos y la goladora Jania Espinosa. Me siento muy feliz porque a través del torneo le echamos todas muchas ganas, entrenamos duro para llegar hasta aquí, pues gracias a Dios ganamos la final. No se presentó el otro equipo, pero pues tuvimos un gran resultado y así esperamos seguir todo el camino juntas jugando para llegar a un gran lugar. Feliz y contenta por mi trabajo y también por el trabajo de mis compañeras, porque pues si se puede hacer goles es también por los pases que te dan y todo eso, es un trabajo en equipo. Bien cómoda con mi equipo porque trabajamos bien y la verdad sí le echamos muchas ganas que en todo el equipo se vio la actitud y el compromiso. Y bueno, en el otro partido que era la final elite entre el equipo de la Universidad Orizaba contra el Real Tamuín, tampoco se presentó, argumentando también muchas situaciones. Lo curioso del asunto es que esperábamos que llegara el presidente de la liga, Miguel Ángel Reyes Moreno, no se presentó. Él sabrá su situación, en fin. Así que bueno, se corona lo que es la Universidad de Orizaba y a continuación tenemos declaraciones importantes de las jugadoras, así también como quien es la director técnico. Vamos a primero a presentarle a Anahí Luna, que es la goleadora de la U de Orizaba y a continuación Anahí Hernández, quien es la director técnico de la U de Orizaba. La verdad que no me esperaba porque pues aquí pues todas, prácticamente cada partido metemos muchos goles, pero es bonito, es bonito ganar estos premios individuales, pero igual estoy más contenta por haber ganado, aunque fue de una manera que inusualmente, pero que no se siente tanta la emoción como hubiéramos querido, pero bueno, son cosas que pasan y pues nosotros felices por poder darle este campeonato al contador. La verdad es que pues un poco agobiada por la situación en la que se da, sin embargo pues lo que nosotros trabajamos de principio a fin se estableció, fue un buen trabajo para las chicas, recordar que este trabajo fue directamente un proyecto para el desarrollo y la promoción pues de las chicas que se encuentran aquí en Córdoba, Orizaba y pues bueno, nosotros no nos corresponde pues meternos en situaciones ajenas de los equipos que no se han presentado, pero bueno, nosotros nos vamos contentas, nos vamos muy felices porque durante todas las jornadas, durante todo el torneo, pues se buscó y se encontró lo que nosotros en algún momento planteamos. Mi compañero Beto García platica con Kenia Espinosa, también una de las jugadoras importantes de la U de Orizaba. Adelante Beto. Continuamos Toño aquí con este festejo de las campeonas y ahora nos encontramos con Kenia, pues Kenia, ¿cómo te sientes de ser campeona? Muy contenta y pues ahorita estamos disfrutando. Oye, que digo, por diferentes circunstancias, platícame, ¿cómo sentiste tú toda la temporada hasta llegar a ser campeones? Pues de hecho estaba platicando con la compañera de nosotros que a pesar de la circunstancia, pues no los merecemos porque desde el primer partido que comenzó, pues no tuvieron ninguna derrota y pues realmente estamos contentas y pues ahorita nos toca disfrutar. ¿Qué sientes de ser invictas, de campeones invictas? La verdad está padre, pero sí lo disfrutamos un buen, o sea, disfrutamos un buen la parte de convivir todas y ahorita te digo, la parte de disfrutar todas, igual le agradecemos un buen al contador como todo esto que hace como por nosotras. Como también la parte de te veo, como tú lo dices, ¿no? Hablan con tus compañeras, te veo contenta, te veo feliz, pero sobre todo se ve que hay una armonía muy grande dentro del equipo. Sí, la verdad igual con las niñas, el otro equipo que son las pequeñas, igual lo llevamos súper bien y está padre que esté así el equipo. ¿Qué viene para ti después de esto? Pues ahorita unas vacaciones, o sea, quiero irme de vacaciones, pero después obviamente estoy abierta a regresar a jugar porque la verdad es que me la pasé muy bien, disfruté mucho esta parte de jugar acá y pues quiero regresar otra vez. ¿Algo más que guste comentar? No sé, un saludo, lo que tú quieras. No, pues estoy igual súper agradecida, te lo repito, con el contador y igual con los papás que estuvieron apoyando desde el principio, o sea, y aunque no pudimos jugar la final, pero pues igual siempre estuvieron ahí los papás. Yo llegué al CDO y había un buen de papás apoyando a todos nosotros. Muchas gracias, Beto. Y bueno, siguiendo con más información, déjeme decirle que Pavitas UGM FC milita en la Liga Profesional de Fútbol, en la rama femenil gana a lo que es Naranjeras de Gutiérrez Zamora. Un buen resultado, una goleada, siete goles a cero. Por eso platicamos con Óscar Aguilar, quien es el director técnico, y esto nos dice. Así es, realmente muy contento por el gran desempeño del equipo. Bueno, se ha trabajado para ese funcionamiento, para manejar un modelo de juego y realmente estamos contentos con ese equipo. ¿Cómo viste a tu equipo hoy, a pesar de que, bueno, vimos en algún momento como que se dificultó el partido? Bastante bien, bastante bien. Es normal, algunas incorporaciones, algunas jugadoras que están incorporando, pero bueno, con el paso del tiempo y de los entrenamientos se van a ir acoplando cada vez más. Así que la invitación, señores, está para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Búsquenos como TV Deportes Orizaba en Facebook, en YouTube y en TikTok. Para este martes estaremos ya presentando toda la cobertura especial de la celebración de la U de Orizaba y el Land Road Cordobita como campeones de esta liga. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!